¡Apajo de la izquierda y derecha con el asunto! ¡Oh, Dios mío! ¡Relájate! El día de los apuntos muestra la semana pasada. Me estoy limpiando porque mi prima se vive en el trono de visita y quiero que la pase genial. Y será peligroso, ¿sí? ¡Peligroso no es suficiente! ¡Ni es la definición correcta! ¡Debo estar perfecto! ¡Viva que mi mamá tiene a la inteligencia, rica y amable de cara! ¡Aquí estamos en la playa, allí jugamos con los trenes y allí estamos en la tienda con viñetas! ¡Viva que mi mamá tiene a la inteligencia, rica y amable de cara! ¡Viva que mi mamá tiene a la inteligencia, rica y amable de cara! Pero son demasiadas palabras para una sola boca, así que digámosle escenas. Que nos ayudaran en los niveles superiores. Sin duda es nuestro cumpleaños. De eso no podemos ir más rápido, Rabu. ¡Muy bien! Ahora, ¿quién no? Entonces, mientras me alejo, Cachorra Pabu se quedará. ¿Dónde está? ¡Buen chico, Cach... ¡Oye! ¿A dónde te fuiste? ¡Te dije quién! ¡Buen chico, Cachorra Pabu! ¿Quieren venir a ver al recién nacido con nosotros? ¡Bien! ¡Vengan! Me pregunto cómo será. ¡Estoy emocionada! ¡Puedo esperar! ¡Hola, señora Pinza! ¡Oh, hola, querido! Acabo de ver al recién nacido. ¡Es absolutamente adorable! ¡No puedo esperar! ¡Miren! ¡Ahí está Molly! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Eres la hermana mayor! ¡Hola, amigos! Creo que tus amigos llegaron a tiempo. ¿A tiempo para qué? Bueno, mientras la mamá de Molly descansa, llevaba a la hermana mayor a conocer al bebé. ¿Podemos ir? ¿Quieres ver el nuevo bebé? ¿Estás de acuerdo, hermana mayor? ¡Oh, no! ¿Quieres venir a ver al bebé? ¡Genial, Eva! ¡Disculpe! No, disculpe, Eva. ¡Oh! ¡Miren cuántos bebés! ¡Están muy quietos! ¡A ver, yo sé! ¡Oh! ¡No estoy segura! Chicos. Chicos. ¡A ver, señor! ¡Tenerte aquí! ¡Bien! ¡Napaste tus manos! ¡Bien! ¡Gracias! Quiero que conozcas a tu nueva hermana Mesa. ¡Es una amiguita! ¿Aquí la tienes? ¡Oh! ¿La tienes? ¡Eso es! ¡Con los dos brazos! ¡Hola hermosita! ¿Cómo se llama? ¿Su nombre? ¡Es Mía! ¡Mía! ¡Hola pequeña Mía! ¡Qué hermoso nombre! ¡Mía! ¡Molly y Mía! ¡Mía! ¡Adiós! ¡Soy tu hermana mayor! ¡Soy Molly! Creo que a ella le gusta el sonido de tu voz Molly. ¡Mía! 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 Es la mejor, esa es mi canción. Es la mejor, esa es mi canción. Es la mejor. ¡Papi! ¡Que te mejores! ¡Papi! ¡Oh, qué rico! ¡Deberías estar en casa! Si quieres sentirte mejor, necesitas dormir. No tengo duda. ¿Quién ordenó la famosa sopa caliente, cremosa y curativa? ¡Es para mi papi! ¡Papi, tengo su sopa! ¿Papi? ¡Con por eso! ¡Paparack! 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 Gracias por ver el video.